Allá atrás de la montaña, donde temprano se oculta el sol, quedó mi ranchito triste, y abandonada ya mi labor. Ahí me pasé los años, ahí encontré mi primer amor, y fueron los desengaños, los que mataron a mi ilusión. Ay, corazón, que te vas para nunca volver, no me digas adiós. No, te despidas jamás, si no quieres sentir, de la ausencia el dolor. Ay, corazón, que te vas para nunca volver. No me digas adiós. Vuelve a alegrar con tu amor, el ranchito que fue, de mi vida ilusión, mal ayer. Los ojos negros, que me embrujaron con su mirar, si nunca me hubieran visto, no fueran causa de mis penas. No, te despidas jamás, si no quieres ver. No, te despidas jamás, si no quieres ver. No, te despidas jamás, si no quieres ver.